¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Unel y estas son las 5 de fútbol de Posta Deportes. El domingo por la mañana los futbolistas de Tigre regresaron de la Riviera Maya tras vivir su primera pretemporada al mando de Miguel Herrera. André Pierre Guignac, Javier Aquino, Francisco Venegas y Florian Tová asistieron por la noche a la presentación de Christian Nodal en el Parque Fundidor. La selección de Francia quiere llevar el mejor equipo posible para los Juegos Olímpicos de Tokio, pues tras confirmarse el llamado de André Pierre Guignac se reveló que también pedirán a Tigres a Florian Tová. La Federación Francesa de Fútbol ya hizo la petición por el refuerzo de los felinos y solo están a la espera de la aprobación, tanto del jugador como del club. Refaccionarios Jomar renueva su imagen y servicio. Ven y aproveche estas increíbles promociones. Acumuladores LTH, HM9, Best o Power Connection desde 799 pesos. Kit de afinación con 4 litros de aceite, bujías, filtro de aire y filtro de aceite desde 299.90. Y para este calor, gas refrigerante para tu vehículo, refrigerador o clima de casa con un 25% de descuento. Recuerda, ahora Refaccionarios Jomar es Jomar Autopartes. Jomar Autopartes para ahorrar la mejor parte. En redes sociales comenzaron a circular fotos de la que sería la nueva playera de Tigres. Las fotografías son de una prenda de niño y una juvenil y en la misma se deja ver que volverían las bengalas, tal como sucedió en la temporada 95-96, cuando el equipo estuvo en la Primera División. El atacante rayado Rogelio Funes Mori estrena su nacionalidad mexicana reportando con la selección nacional. El mellizo inició la semana viajando a la Ciudad de México para ponerse a las órdenes del técnico Tata Martino para los partidos amistosos ante Panamá y Nigeria, así como en espera de ser parte de la lista definitiva para la Copa Oro. Estas fueron las 5 de Fútbol de Posta Deportes. Para más información síguenos en todas nuestras redes sociales como Posta Deportes. Nuevo concepto, servicio renovado para ahorrar la mejor parte. Evoluciona para trascender. Comar Autopartes. Promesarios Promesión